La gente del Colegio de Ingenieros es la que nos va a dar un primer dictamen junto con Protección Civil para ver qué es lo que podemos hacer. Como Protección Civil tenemos la obligación de salvaguardar la integridad física de ustedes. Ya di dos opciones a los vecinos. Una que era instalarles el albergue de trabajadores del Ayuntamiento, pero me manifiestan que no quieren alejarse de sus propiedades. Entonces vamos a ponerles unos toldos, unas colchonetas, también agua, una planta de luz, estamos preocupados por ustedes. Y juntos, vecinos y nosotros, municipio, ver qué podemos hacer.